De que te quiero, te quiero Tan solo persistiendo en tu cariño Yo vivo desafiando el porvenir Y mientras en mil penas tenga sangre Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y será para ti todo mi corazón Y será para ti todo mi corazón Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Quisiera linda paloma Llegar a tu palomar Junto contigo volar Aunque me pasa un rayo Y monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Y monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Tan solo persistiendo en tu cariño Yo vivo desafiando el porvenir Y mientras en mis penas tenga sangre Y mientras en mis penas tenga sangre Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y será para ti todo mi corazón Y será para ti todo mi corazón Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Quisiera linda paloma Llegar a tu palomar Junto contigo volar Aunque me falta un rayo Y monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Y monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real Monta mi caballo que está en la puerta Que da el camino real, monta mi caballo que esté en la puerta Que da el camino real, monta mi caballo que esté en la puerta